¡Hola amigos! Yo soy Javi y esto es Virtual Vision VR. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Hoy, como veis, estoy en el autocine con nuestro amigo Chiqui. Que, por cierto, no para. Y es porque vamos a tener un programa de película. Primero nos vamos a ir a un mundo de los cazafantasmas, que está guapísimo. Y puedes interactuar con algunas cosas y bueno, ya lo veréis. Está muy muy guay, muy currado. Tiene mogollón de cosas. Y después nos vamos a ir a un apartamento en una torre del reloj. Que también tiene muy buen gusto. Es así muy de fantasía. Bueno, a mí me encantó. Ya lo veréis. Así que, sin más dilación, ¡Adelante vídeos! ¡Adiós! 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 Hay que coger las mochilas No me la dejas coger A ti tampoco te la dejas coger Mira, tengo la cosa para... Ah, yo también Mira, 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 he hecho rayos Mira, 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 mira Sí Hey, tienes pinta de fantasma Espera, mira, 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 ven Cuidado, cuidado, que te voy a cazar Ay, qué bonito Toma, te lo dejo Para que lo que haces Venga, cógelo Sí, 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 cógelo Sí, mira Hostia, yo creo que Mari se cogió un coche Mira Ah, no, Mari está ahí Podemos coger el coche ¡Sí! Sí Oh, veniros Chicos Veniros aquí ¿Y se puede entrar acá? Sí, 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 yo ya estoy andando Veniros ¿Dónde? Mételos dentro del coche Estoy dentro, estoy dentro Y tú también, venga Sí, 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 sí Pues venga, vamos Sí, sí, sí Cuidado, pero esto no gira ¡No gira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, sí! Espera, espera, espera Eh, acuérdate cómo se conduce Pero ahora no me va para atrás ¿Cómo? Cago en 10 Esto no... ¡Ah! ¡Fai! Presione el F entre tu ex Ah, sí, ya salí ¡Ah, sí! Tienes razón Reventé el coche, tío No pasé ni dos metros, tío A ver si eres capaz de darle tú para atrás No porque lo tengo yo Porque lo estampé Lo estropeé Mira, vamos a ver si podemos coger ese Que ese va más rápido Venga, vamos a coger uno de estos de fantasmas Vamos allá ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dentro de la mochila hay un número? ¿Dentro de la mochila hay un número? Sí Ah, sí ¡Oh! Mira, 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 mira! ¡Tengo para ver los fantasmas! ¡Mira las gafas! Ya, pero... ¡Ah, qué guay! Mira, tengo las gafas para ver los fantasmas Pero no se puede, no puedo ¿No puedo qué? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ah, maté a uno! ¿Tú ves a los fantasmas? Sí, 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 sí Tengo unas gafas para ver a los fantasmas Mira, 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 ahí hay otro No, no, eso no es un fantasma Antes salió uno y me lo cargué Venga, vamos a seguir andando a ver si aparece más ¿Qué pasa? Que no hay fantasmas aquí ¡Qué locura! Mira, ¿queréis las gafas vosotros? Mari, ¿quieres probar las gafas? Ya, ya las probé, ya las probé Sí, pero ahora no se ven fantasmas Bueno, yo las voy a dejar ahí Por si hay... ¿Qué pasó? Más quiere probar Mira, estaba allá arriba hace un momento ¿Quién? ¿Tú? Ocio... ¿Cómo se llama? ¿Dónde le diste para ir allá arriba? ¿Dónde está? Detrás tuya Acá, mira, acá le das, acá le das Acá, acá, acá Sí, a ver ¡Mira, mira, fantasma! Este de acá Ah, ah, vamos, qué guay ¡Cómo mola! ¡Ah, qué guay! Y mira La bruja venía La bruja venía ¡Qué cosa chula! Sí, mira, ahí se mueve No se mueve Si quiere salir Le das acá Nada más Exit Ah, vale Qué guay Qué guay Pues está guay el mundo Así flipa Espera Mola, ¿eh? Y aquí en el parque este Ahí habrá algo No, no, no. No, no, no. Vamos a ver No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! 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 Ah, y mira, y aquí aún se puede bajar más Ah, mira, esto fue la entrada Y por aquí se puede bajar más ¿Dónde está? Abajo Abajo de todo ¿Es abajo, Javi? Sí, sí, abajo de todo Ah, y abajo de todo Sí, sí, sí Si no me equivoco, por acá se puede bajar Y por aquí se baja Y más abajo Hostia puta, el juego de la botella Ah, por la escalera esta Mira, acá también puedes jugar la botella Sí, sí, sí Y si no me equivoco, te puede Te targué acá, mira, acá tú hazle una opción No sé si lo puedes ver Acá te sale A quién le cae la botella O sea, por ejemplo, yo hago así A ver, a quién me cae A nadie Me pongo acá y creo que me sale Debe salir que me... Sí, me te río No, no, no te río a nadie Pero ya se entiende Sí, sí, no, se entiende bien Qué guay, mirad Visteis aquí las vistas Sí, sí Uy, qué bonito Oh, qué bonito la luna Qué chula Qué guay A ver, me voy para la parte de arriba ¿Por qué no estoy moviendo? Ah, no soy yo Ah, son las agujas del reloj Mira, puedes jugar cosas de tres o de cuatro Pero, ¿por qué no me dejas? Bueno amigos, ¿qué os ha parecido? El de los cazafantasmas Tremendo Un trabajo excelente Estaba guapísimo Y el otro El de la torre del reloj No era para menos También Ya visteis que tenía muy buen gusto Y bueno amigos Con esto terminamos Como siempre Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Y compartirlo a tope Y si no estáis suscritos ¿A qué esperáis? Suscribiros Un abrazo fuerte Y mucha fuerza Para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!